Una coincidencia gigantesca en medio de mucha mala suerte o una negligencia que se repite de nuevo en una obra a cargo de la fiscalizadora externa del Ministerio de Obras Públicas es lo que a juicio del diputado Bernardo Berger debe dilucidarse entre las catástrofes de Costanera Norte en Santiago y el puente basculante Caucao en Valdivia, luego que se conociera que en ambos proyectos fue contratada la misma empresa de fiscalización. Lo anterior surgió luego que en las últimas horas y en medio de versiones contrapuestas el Ministerio de Obras Públicas responsabilizara a la empresa a cargo de los trabajos realizados en la Costanera Norte en la región metropolitana, situación que fue desmentida por la concesionaria, la cual aseguraría que la responsabilidad sería compartida con la autoridad ministerial que supervisó las faenas mediante la aludida empresa de fiscalización. Por último, el legislador RN señaló que lo personal esperaba que esta situación se aclare a la brevedad, porque a su juicio, en el caso del puente Caucao, hay una serie de interrogantes. Hace más de dos años que el MOP aún no ha podido esclarecer respecto al estado del viaducto y sobre todo a las responsabilidades penales y administrativas que llevaron a la seguidilla de fallas, pese a contar con el apoyo de un experto externo. Gracias.